Otro que se robó el show fue Tito el Bambino cuando le dedicó la canción El Amor, también a Chiquis, la verdad fue muy conmovedor, nos dio sus declaraciones, aquí las tenemos, chequenlas. Puedo decir que mis momentos con Jenny y al igual con Arturo fueron momentos muy especiales, momentos de hermandad, de unión, momentos de compartir más allá del artista, pararnos en un fat food, en un parking y sentarnos a comer papita a las 4 de la mañana, y era una convivencia bien diferente, la primera vez que bebí tequila en mi vida, que fue Jenny, que me la dio unos premios, me dio un dolor de cabeza increíble, y muchas, muchas convivencias juntos que tuvimos, que para la gloria de Dios son recuerdos hermosos. Y la gobernación, señores, la gobernación del estado de Nuevo León no se podía quedar por fuera de esta celebración, y por medio de un artista le hicieron lo que llamamos un busto en bronce a Jenny Rivera, ahí tenemos la fotografía, este busto se va a colocar en la plaza de Iturbide, el padre, don Pedro y la madre fueron a recibir el busto, fue un momento muy bonito, además se parece mucho al busto, que hay veces que no se parece, pero este busto sí se parece mucho al artista.